Pero usted me puede escuchar la pregunta, porque le hice otra pregunta y después vamos a hablar. ¿Qué le pasa con las imágenes de Lázaro Báez, de lo que se robaron, de la rosadita, de la contada de dólares, de las propiedades que se encontraron y de la cantidad de autos? La familia más rica de la Argentina. No voy a hablar de eso. ¿Y sabe qué? Los 60.000 millones de dólares que Cristina le expropió a los banqueros chorros de las AFKP, que hoy quiere vender ese paquete accionario al gobierno de Macri. Esa ha sido una familia que ha tocado intereses muy profundos y ha sido imperdonable. ¿Pero saben qué me parece positivo lo que estamos viviendo en este programa? ¿Sabe por qué es positivo? Para vos, Rojo, que no le ves nada de positivo a la realidad. Eso teníamos antes. Esta gente durante 12 años, donde no nos escuchábamos, no podíamos opinar, no podíamos intercambiar una opinión. Celebro que el país, la mayoría, decidió cambiar y elegir el presidente. ¿Puedo decir algo? No voy a mencionar a Luis de Lía, porque yo le pedí permiso a la producción para no participar. No todo el kirchnerismo es así. No, claro que no. Conozco gente maravillosa. Hay un kirchnerismo de buena leche que se avergüenza por la rosadita. ¿Podemos nombrar? Sí, claro. Que se avergüenza por la rosadita. A Balmerina, a Randazzo. Porque, ¿sabes qué? Yo me voy a resistir a debatir de personas. Aquí hay que debatir las cosas. ¿A vos te indigna la corrupción o no te indigna? Si te indigna, después discutimos. ¿Es Macri, es Pamela David, es Luis Novalesio o es Kirchner? Entonces, si vos no podés decir, yo no toco un parto, no puedo ver esto, la verdad que siento asco si hay alguien que se lo ha robado y quiero que la justicia ponga... Es que es lo que no, vos no te querés cruzar. Una cosa sobre el fanaxiismo. Está abierto el micrófono, pero está perseguido por... Luis... Está abierto el micrófono. Luis... Lo estamos escuchando. No, ahora lo abrieron. No, lo ha cortado. La peor corrupción es haberse robado 350 mil millones de dólares. El peor hecho de corrupción del planeta. Luis... Yo le voy a contar algo que lo aprendí y me sirvió a lo largo de la vida. Cuando David se peleó con Goliat, si ganaba o perdía, terminaba ganando. ¿No? Listo, David, no te voy a permitir que te cruces con este personaje. No, no, que es una decisión personal. Porque obviamente no le conviene a Novaré si cruzase con un personaje. Ahora, no se puede hacer una entrevista y no le voy a permitir que me falte el respeto. Pues la verdad acá no hay nadie alquilado y no le voy a dar el espacio a esta gente tóxica, nociva y que me pone muy feliz que no esté mal. Pero a mí me califica que una persona que justificó al régimen iraní que lapidaba mujeres, condenaba homosexuales, una persona que es antisemita, una persona que por ejemplo decía que el Estado de Israel junto con Mahmoud Asmadineyat debía desaparecer, una persona que no cree que la mayor corrupción es 41 muertos en 11, una persona que no cree que la corrupción es que se han afanado toda la plata y Jaime está preso por esto y chocaron gente y se murieron. A mí me califica que me insulte. Bueno, me perdí de preguntarle qué cosas cambiaron para ver que ganó Macri donde tenía oportunidad de pegarle. Si extrañaba a Cristina iba a poder darle todo su amor. ¿Cómo definiría a Mauricio Macri? ¿Te gustaría que Macri renuncie? Tenía un montón de preguntas que te hubieras desplazado con una total libertad. Y no me pongas a pedir que te haga algo. Una cosa sobre el fanatismo. Son las primeras preguntas, eran todas para vos. ¿Qué tuitea? Una cosa sobre el fanatismo.